De aquí hasta el final contigo De hoy hasta la eternidad Será el Señor nuestro camino Y su amor será nuestra razón De aquí hasta el final contigo De hoy hasta la eternidad Será el Señor nuestro camino Y su amor será nuestra razón Para ti yo seré luz cuando no puedas ver Para mí serás sol cuando llueva Trataré para ti de ser cada vez mejor Y llenarte con mi amor Para ti yo seré luz cuando no puedas ver Para mí serás sol cuando llueva Trataré para ti de ser cada vez mejor Y llenarte con mi amor De aquí hasta el final contigo De hoy hasta la eternidad Si el Señor nuestro camino Y su amor será nuestra razón Y su amor será nuestra razón Y su amor será nuestra razón ¡Gracias! 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 ¡Gracias!